Hola, bienvenidos a nuestra aula virtual, quien saluda a su profesora Antonieta Vito. En esta oportunidad, les estaré impartiendo conocimientos en el área de GHC. El tema a abordar está denominado la edad media y los bárbaros. Dentro de los aspectos más significativos se encuentran el aspecto evolutivo y el aspecto económico. Dentro del aspecto evolutivo, la edad media fue altamente influyente en la aparición de las cruzadas. Con esta no solamente hubo un intercambio amplio en todo aspecto, sino que el régimen feudal de estructura firme empezó a ceder en su base con la desaparición de muchos señores feudales y la ociosidad en que quedaron grandes extensiones de tierras europeas despobladas y sin cultivo. Respecto económico, la aparición de las cruzadas trajo cambios importantes. Se vuelve a reactivar el comercio con el oriente y de aquí se generan grandes beneficios para las naciones europeas. La edad media estuvo sometida por varias etapas. Dentro de ellas están la temprana edad media que comienza a fines del siglo V y llega hasta fines del siglo VIII. Esta se caracterizó por la función de las culturas germánicas y la latina, heredada del imperio romano ya desaparecido. En la otra etapa está la alta edad media que abarca los siglos IX al XI y se trata del momento de auge del feudalismo o modo de producción feudal. Y la última etapa es llamada la baja edad media que comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reapertura donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales. En esta época surgieron las invasiones bárbaras. El nombre de bárbaros proviene de los griegos, quienes con ese apelativo englobaron a todos los pueblos extranjeros que no hablaban el idioma helénico. Los romanos llamaron bárbaros a los pueblos que permanecieron fuera del marco de la cultura mediterránea, la romana y la helénica. El desplazamiento violento o pacífico de estos pueblos sobre las tierras dominadas por los romanos y que constituyeron el imperio romano, realizada en los siglos IV y V, es lo que se conoce en la historia como invasiones bárbaras. Toda invasión, todo desplazamiento trae consigo causas y consecuencias. Dentro de las causas encontramos las políticas que están entendidas como la presión ejercida por los tártaros mongoles, dentro de paréntesis se pueden llamar los unos, quienes obligaron a los pueblos más débiles a huir al occidente para salvarse de las atrocidades de aquellos pueblos orientales. También se encuentran las causas económicas, que estas fueron surgidas de la pobreza y situación áustera en que vivían los pueblos bárbaros. Y por último se encuentran las causas militares. Estas causas los bárbaros siempre estuvieron viviendo en lucha permanente como razón de la defensa por la vida, pues a cada momento otros pueblos más aguerridos estaban en ataque imprevisto. Como ya les mencioné, toda causa trae su consecuencia. La consecuencia de esto fue que el final del imperio romano de occidente trajeron como consecuencia la parálisis de la industria y del comercio, lo que se acabó con el imperio romano de occidente. Otra consecuencia es el surgimiento de otras lenguas. Con la entrada de los bárbaros a otros territorios anteriormente romanos, se manifestó el uso de otras lenguas, lo que ocasionó el declive del latín. Los pueblos hermanos, aunque no eran tan avanzados como los romanos, se adaptaron con facilidad a las costumbres romanas.